¡No olvides el padre! ¡Así lo celebramos! ¡Criando! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Rancho el muchacho en el de puerta! ¡Puerta! ¡Puerta! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Bárbaro! 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 ¡Lazos certeros! ¡Lazos certeros! A veces se pierde y a veces se gana Pero siempre se aprende ¡Vamos y caballeros muchachos! Amigos de Rancho El Santuario Por favor Ángel Negro ¡Viene para Corita de Tetela! ¡Viene Corita de Tetela! ¡Y así la canción! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Que no es fácil estar arriba de un toro! ¡Venga el aplauso! ¡Que tal! ¡Le montó una burra panzona! ¡Le montó a uno el muchacho alegre! ¡Y se llama Polvo de Estrellas! ¡Así es esto muchachos! Mientras preparamos Cerramos al toro de los amigos de Rancho El Santuario ¡Ajá! ¡Bárbaro! ¡Iba a ser que no se iba a meter! ¡Yo pensé que no! ¡Aquí es! ¡Salud amigo Vicente! ¡Salud Vicente! ¡Ok! ¡Ah! ¡Llegó el Lalo! ¡Llalo 1! ¡Lalo 2! ¡Dolta! ¡Vamos! ¡Ya tenemos Picoino! ¡Esperate lo que meten al turbo! ¡Chelarripa! ¡Ya vamos a regalar premios! ¡Se acuerda que metanme al güey! ¡En lo que metamos! ¡Aplausos!